Para todos, porque siempre me hacen esta pregunta también y es una pregunta muy válida Y a veces es una forma de burla o de reto La pregunta en esencia es Si tú dices tener la verdad el día de hoy Entonces estás diciendo que todos los que en algún momento sirvieron a Dios se fueron al infierno Cuando una persona muere antes de conocer la restauración de todas las cosas Pero esa persona en su corazón, aún sin saber que toda la Torah debíamos guardarla Aún sin saber que debía guardar las leyes dietéticas porque nunca se lo enseñaron O sea, si esa persona en todo su corazón quiso honrar a Adonai, a Dios, aunque le decía a Dios Y nunca conoció más de lo que usted hoy conoce Pero él murió y ella murió Esa persona, al igual que cualquier otra persona en la historia, antes o después Va a ser juzgada solo por lo que esa persona conoció A todos y cada uno de nosotros Yahvé nos va a juzgar Solo de acuerdo a las obras que nosotros conocimos, hicimos y hablamos en nuestras vidas No lo puede juzgar a usted por cosas que usted no sabe Sin embargo, a todos nos va a juzgar con la misma Torah Ok, pero la gente piensa que al decir nos va a juzgar con la misma Torah Significa que a todos nos las va a aplicar de la misma forma Claro que no, él es un juez justo El mandamiento siempre es el mismo El mandamiento es objetivo, ese no puede cambiar Pero el caso específico de cada persona Es caso específico de cada persona Por lo tanto, Adonai que es juez Va a abrir todos los libros Y va a ver la historia de la vida de tal persona Y va a ver la Torah Y entonces al final van a ser pesadas nuestras obras Al final vamos a ver si realmente nosotros estábamos firmes delante de Adonai Porque acuérdese que la salvación no es un acto de un día Es un proceso Entonces tal vez usted estuvo por mucho tiempo obedeciendo a Dios Con amor, sin saber siquiera que él exigía de usted y de mí que guardáramos la Torah Pero usted tuvo el privilegio de saberlo Aunque para muchos sea una carga Pero si usted hubiera muerto sin saber Adonai no va a ser tan injusto como para obligarle a usted A dar cuentas por algo que usted no puede razonar El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2 verso 14 Que los gentiles que no tienen la Torah Pero que su conciencia les muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto Por sentido común Ellos muestran la obra de la Torah escrita en sus corazones Dice y así Adonai los va a juzgar Entonces sepamos esto A todos nos van a juzgar con la misma Torah Pero el juez que conoce cada corazón y cada caso específico Aplicará su Torah de manera específica a cada uno de nosotros A usted lo van a juzgar por lo que usted sabe el día de hoy Si usted muriera hoy Pero a su familiar que creyó en Jesucristo Aún si no sabía que se llamaba Yeshua Y que lo sirvió con deseos de honrarlo a él Aún si no sabía que debía guardar las leyes dietéticas o cosas así A él lo van a juzgar Después de haber terminado su vida En respecto de lo que él en su vida vivió Es muy importante que entendamos esto Porque la gente no lo comprende Y esto es sencillo, es fácil Entonces su familiar muerto Dependiendo de las obras que ella ha hecho en la vida Y la forma en la cual él o ella Haya vivido de acuerdo a lo que Adonai dice Va a ser juzgado Igual tal vez 50, 100 años en el futuro Si Yeshua no ha regresado y nos morimos nosotros Haya personas que tengan una sabiduría Mucho más profunda que nosotros hoy Y digan Esos de las raíces hebreas se murieron en pecado Porque les faltaba algo más Posiblemente Pero de acuerdo a lo que tenemos Esto es lo que deberíamos hacer Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Eloheinu 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 Adonai Eloheinu